Mensajes de Vida con Margarita Pasos Esa es una discusión con tu pareja. Vamos a imaginarnos que esa discusión es un pequeño fuego. En ese momento es cuando tú sacas tu balde y le tiras lo que hay en él. Si lo que tienes es gasolina, el fuego se vuelve incontrolable, ¿verdad? La gasolina es la ira, la agresión y todas las cosas que suben de tono la discusión. Las discusiones agresivas son muy dañinas para las relaciones y además son graves, amigos, cuando hay niños presentes. Este tipo de peleas enfrente de nuestros hijos les causa daños emocionales para toda la vida. ¿Qué pasaría si entonces en tu balde hay agua en lugar de gasolina y tú se lo echas a ese fuego? El fuego se apaga, ¿verdad? Echarle agua al fuego, amigos, es no reaccionar con ira, no usar palabras hirientes y no permitir que las palabras del otro te roben la paz. Pregúntate hoy, ¿cuando tienes una discusión con alguien echas agua al fuego o le echas gasolina? Recuerda, es mejor tener paz que tener la razón.